Gin BTS tiene muchos apodos lindos, y uno de ellos es chico del micrófono rosa.globalhansomboy de BTS. Siempre llama la atención cada vez que aparece debido a sus increíbles habilidades para el canto, sus impresionantes efectos visuales y el micrófono rosa que ha estado usando durante años.A lo largo de los años, el micrófono se ha convertido en una parte integral de Gin, y al azar me les encanta cada vez que lo ven brillar. Recientemente, Gin reveló el estado de este micrófono. BTS se está preparando actualmente para el concierto de Busan y, como era de esperar, los siete miembros están trabajando muy duro. Con una gran audiencia global, BTS quiere sacar lo mejor de ARMY.El 13 de octubre, BTS actualizó a ARMY sobre su viaje y preparativos. Gin hizo llorar a ARMY cuando publicó una foto de su legendario micrófono rosa. Parece andrajoso, con alguna peladura.La siguiente publicación, Gin agradeció a su viejo amigo, has trabajado duro, mi micrófono rosa.extremadamente cariñoso, Gin consoló el micrófono, mic, incluso si duele, todavía tienes que trabajar. Prepárate para lo que sea necesario para vivir y trabajar. Esta no es la primera vez que el micrófono preocupa a ARMY. En 2021, ARMY se sorprendió al ver a Gin cambiar a un micrófono azul, junto con los demás miembros.Afortunadamente, no mucho después de eso, Gin volvió con su viejo amigo. Parece que Gin no está listo para soltar el micrófono rosa. ARMY también se pregunta si esto es lo que Gin quería decir sobre él. De cualquier manera, con suerte, el micrófono se restaurará correctamente y volverá pronto a ARMY. ARMY 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 ARMY